Dios les bendiga alumnos, vamos a aprender a tocar en totalidad a ti, que está en este ignario del primer tomo. Primer tomo ignario, vamos a mirar la canción número 3 en totalidad a ti. Vamos a mirar cómo la podemos tocar de manera fácil. Ya sabemos que esta canción está en el círculo de do mayor. Los acordes son do, la menor, re menor, sol, do, en el coro sol, do, la menor, re menor, sol y do. Vamos a aprenderla de la manera más fácil. ¿Listo? Vamos a tocar el pedal, vamos a tocar el acorde de do y vamos a tratar, los que quieran y puedan hacerlo, tocar los bajos de la mano izquierda con dos dedos al mismo tiempo. Así. Si no te sientes todavía capaz, no hay problema, usa un bajo solamente, un dedo. Y si crees que lo puedes hacer, pues comienzas a tocar con dos bajos al mismo tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, do y sol. En totalidad a ti. Ocho veces, seguimos tocando. Rindo alma y corazón, la menor, no tengo nada más que dar, re menor, y vamos a sol. Tómalo, mi buen señor. Vamos a repetirlo. En totalidad a ti. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho veces. Corazón. Ocho veces. No tengo nada más, re menor, que dar. Cuatro veces. Y sol. Tómalo, cuatro veces, mi buen señor. Vamos a sol, cuatro veces. Tómame en tus brazos, Cristo. Do. Ocho veces. Toma mi vida en tus manos, la menor, ocho veces. Y haz de mí lo que tú quieras, re menor, cuatro veces. Y sol. Y sol. Tómame. Tómame aquí estoy. Repetimos. Sol mayor, cuatro veces. Tómame en tus brazos, do, Cristo. Ocho veces. Toma mi vida en tus manos. Dos, cuatro veces, la menor, perdón, ocho, ocho veces, la menor. Y haz de mí lo que tú quieras. Re menor, cuatro veces. Y sol, cuatro veces. Tómame aquí estoy. Así de sencillo, vas a tratar de tocar y aprenderte de memoria en totalidad a ti. Bendiciones.